Siete barrios del sector de Belén se encuentran sin servicio de agua desde ayer por el daño en un tubo madre. Según el PM, esta tarde quedaría restablecido el servicio. Vamos con Natalí Giraldo. Natalí, muy buenas tardes. Cuéntenos cuántas familias se encuentran afectadas. Adelante. Catalina y televidentes, muy buenas tardes. Fueron más de 35 mil viviendas afectadas de los barrios Belén-Rincón, Belén-La Nubia, Loma de Los Bernal, entre otros cuatro barrios. A esta hora, empleados de PM trabajan en la obra. Las calles del barrio evidencian hoy el río que comenzó a rodar por ellas desde ayer, debido a que un tubo madre del acueducto se reventó. La fuerza del agua hizo que el asfalto se rompiera y en poco tiempo hiciera estrago. ¡Veo con el palo! Eso fue como a las cinco y media de la mañana, que eso pareció un temblor de tierra cuando explotó eso. Y supuestamente, si no hubiera sido por el palo, estuviera tomba estas casas. Se espera que esta tarde quede superada la emergencia, originada en el daño de una tubería de 24 pulgadas de diámetro de la red de distribución primaria. Sobre la tubería había un gran árbol, que fue el que de alguna manera absorbió el impacto de la falla, pero también las raíces profundas que tienen este tipo de árboles pueden generar este tipo de eventualidades. En el tipo dos o tres de la tarde estaríamos validando las condiciones de restablecimiento. Más de 35 mil familias de siete barrios del occidente están afectadas. EPM hasta el momento ha distribuido más de 418 mil litros de agua en cinco carrotanques, ubicados estratégicamente en la zona. El carrotanque se quedó pequeño para atender a centenares de personas que esperaban ansiosas una gota de agua. Ayer a las siete de la mañana hice fila para recoger el agua y hoy también nos toca la misma, desde las seis y media estamos recogiendo agua. Estamos sufriendo mucho, el agua potable, el elemento irreemplazable, ¿sí o no? Vea, este es el reflejo de lo que va a pasar muchos nuevos adelante, nosotros los seres humanos, que no cuidamos el agua, no la queremos y eso es lo que más vale en nuestro planeta. Los que viven en las laderas fueron los más perjudicados. Y ahí para allá son escalas, ya no hay trayecto de carretera ni nada, son puras escalas. Le recordamos entonces que según EPM se espera que el servicio se restablezca en horas de la tarde. Compañeros, esta es la información que registramos desde Belén, Alta Vista, parte baja. Continúen ustedes con más información en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.